Cada día conectas con cientos de conflictos armados. Nuestros aparatos electrónicos contienen minerales cuya explotación genera un importante impacto. En lugares como la República Democrática del Congo, a la extracción se suma un contexto de conflicto armado y la violación sistemática de los derechos humanos. Por eso es importante que nos informemos para poder actuar. Yo también tengo uno en la República Democrática de Congo, donde representan 14 familias. 8 de las familias representan niños que fueron enfermados en colapso de minas. Los niños son llevados a cobertos, y investigan tunnels para alcanzar las cobalt vanes, y investigan en muy corto rock. No tienen sistemas protegidos, no equipos protegidos, y, inmediatamente, los tunnels colapsen. ¿Qué es lo que se llama el mundo? Nosotros hemos acusado cinco de las más grandes empresas de tecnología que existen. En el caso de Apple, Microsoft, y Tesla, ellos acuèmbran ser de millones de dólares y se han acusado a lo que los niños saben que se resulta en la URSS, y eso es que los niños se mueren y mataron. ¿Qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? ¿Qué es una maldición? Promover un modelo electrónico justo que garantice los derechos humanos es imprescindible. No seas cómplice de una electrónica injusta. Juntas y juntos podemos hacer que esto cambie.